buenas a todos de vuelta en el napoleon total war en esta campaña con la facción española muy bien muy pertrechados muy fuertes a cero en la cuenta la verdad pero sin ceder obcediendo muy poco ganando mucho porque copenhague breslau son muchas cosas y avanzando por todos lados así que nada bastante contento por estar acabando con los rivales no está acabando con dos y ahora francia se ha unido a la guerra a cambio de génova perdón cerdeña pero bueno estamos bien así que nada sin más dilación creo que hoy vamos a atacar o no muy claro habíamos conquistado smolensk y ya está ahora lo que quedaba era pues básicamente pasar de turno la verdad es que no hay más creo que el barco estos barcos estaban ahí llegando vale esperando el momento para acabar con estos y luego también estos preparados para atacar a esta gente de aquí todos en una posición más bien defensiva aunque eso suponga que yo pierda pasta y mucha porque son muchos ejércitos que mantener pero lo prefiero así para no tener que conquistar y reconquistar ciudades de hecho voy a perder esta pero bueno la verdad es que es la menor de mis preocupaciones bueno pues es que hay mucha tierra de frontera y vuelven a tener a cierta armada los rusos pero nada considerable y además pues ahora vamos a reparar toda nuestra flota así que genial por cierto habría quedado algún hueco libre por aquí de comercio puede ser que sí había un plan muy bueno quiere atacar dinamarca para quedarnos con esto y con su flota es algo tener en cuenta la verdad de hecho lo voy a intentar operación dinamarca de hecho que nos traje de fuera Estamos a un turno, ¿verdad? Ah, no, a dos de esto. La sociedad ilimitada, que me va a dar un montón de riqueza. Este otro barco, superpoderoso. Vamos a enviarlo por aquí. Y luego estos barcos los dejo aquí por ahora. Por si acaso hay una guerra con Inglaterra o lo que sea. Vale, pues cambiamos de turno y tiro de agua. Un poquito aquí para recuperarme. Como decía en el anterior episodio, la verdad es que quiero hacer una campaña con España, valga la redundancia, en el Empire. En el Empire 2, en el MOZ. Que es una maravilla. Bueno, a ver qué hace Francia, que ahora está en la guerra. A ver si no se queda parada. Y empieza a atacar un poco, aunque sea. Ahí creo que le han hecho daño. Uy. Y es un poquito. Y es un poquito. Y es un poquito. Aquí hay un montón de gente que no saben qué hacer con los gentilhombres, ahora que los he echado de ahí, de Copenhague. Mira qué graciosos. La iba a luchar, pero tampoco era perder el tiempo con eso. No. Pues nada, ahí ya sí, tienen muchos cañones, es lo único que me puede fastidiar, la verdad. Bueno, si les hacemos daño aquí, van a sufrir mucho. Más que nada porque, pues bueno, el otro ejército que se queda por ahí va a verse suelto. Suelto no, perdón, lo digo y me quedo tan pancho. En solitario. Y quedarse en solitario medio ejército va a estar mal. Pero bueno, este ejército sí que nos va a hacer daño y probablemente pueda incluso ganarnos. Caballería, caballería ligera a la orden. Señor. Sí señor, caballería. Caballería. La verdad es que se ve muy bien el juego en 2K. Bueno, yo lo estoy disfrutando mucho más. Bueno, aquí hay un lío que te cagas. No está en frontería. Aquí. Y ya está. No, por la orden. No, por la orden. Caballería, caballería, caballería. ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Judo, a la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! Ahora mismo. Sí señor. ¡Dilicia sus órdenes, señor! no tiene muy muy buenos ángulos para hacerme daño vale justo lo digo y justo he perdido 10 caballos todos listos señor si señor señor tenemos que abusar de la caballería todos listos señor milicia milicia preparada señor hemos tomado un edificio señor señor y pancario y y y ¡Gracias! ¡Milicia preparada, señor! ¡Milicia preparada, señor! ¡Milicia! ¡Milicia preparada, señor! 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 Los hombres están fatigados, señor. Necesitan descansar. Nosotros somos siempre buenos a la remontada. ¡Hemos tomado un edificio, señor! ¡Hemos tomado un edificio! ¡Sí, señor! ¡Milicios sus órdenes, señor! ¡Infantería! ¡Milicia preparada, señor! ¡Clicio preparado, señor! ¡Ahora mismo! ¡Deprisa! ¡Avergense! Nuestros hombres huyen, señor. ¡Clicia! ¡Clicia sus órdenes, señor! ¡Joder! ¿Vais a huir? ¿En serio? ¡Si son 15, tío! No sé, cuando hay mucho ejército y tal, suelo perder. Pero ellos creo que no tienen artillería. No. Así que si hago las cosas bien, ojo, ¿eh? ¡Infantería! ¡Infantería a la orden! ¡Bua, bua, bua! ¡Buena, buena, buena! ¡Aquí es que lo reviento! ¡Bilicia preparada, señor! ¡Bilicia preparada, señor! Entrar, entrar. Que sus caballos no pueden hacer nada. ¡Bilicia, señor! ¡Bilicia sus órdenes, señor! ¡Milicia! 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 ¡Milicia preparada, señor! ¡Infantería! ¡Milicia! 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 Infantería, a la orden. Bueno, vamos a perderla. Pero aquí van a recibir, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eritrea! ¡Infantería! ¡Eritrea! ¡Eritrea! Nuestros hombres huyen señor Claro, siempre salgo de la casa Y me revientan ¡Alejense! ¡Alejense del ataque! ¡Sí, señor! ¡Delicia preparada, señor! ¡Delicia! ¡Delicia preparada, señor! Bueno, con reventarles algún caballo y tal Mira, eso por ejemplo, huyendo Tiene que haberlo metido todos en el ayuntamiento Bueno Pues se ha perdido Iasi Mucha caballería que he perdido Tiene que haberlo metido Ok Bueno, ya estamos huyendo, es que tienen la verdad que mejores unidades que nosotros. Joder, es que no estaban ocupando el ayuntamiento, tío. Ahora. Nuestros hombres huyen, señor. Bueno, ya está. Es como que hay que decirles que se vayan al ayuntamiento, tío. Que se vayan a las posiciones. Bueno, una derrota dura, la verdad. Hostia, ¿esta la podemos perder? Pues vamos a verla. Bueno, hay que intentar destrazarles. Pues mira, lo he dicho antes. Soy bueno a la remontada. Igual hago algo. Porque claro, vuelvo a tener caballos. Básicamente vuelvo a tener la gente que no estaba. Ah, ¿no tienen artillería? No. Todas unidades tocadas. Bueno, pues... maldito clima. Con la pólvora mojada seguro que hay fallos al disparar. Infantería. Milicia. Esborcho. Milicia. Por la orden. Voy a probar algo diferente. Por lo ligero. Por la orden. Sí, estoy en el bosque no me van a ver. A la orden. ¿No? No. A la orden. Compañías de línea preparadas. Por lo tanto, voy a inutilizar sus cañones. Infantería. A la orden. ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Milicia! Ahora mismo. Ahora mismo. No van a disparar a un bosque, claro. No somos tarjeteables. La caballería que se vaya de paseo. Bueno, espérate. Igual voy a intentar que acabe con la artillería. A ver si dan la vuelta. A ver si dan la vuelta. Ahí te quiero ver. Que no nos vean. Y como no nos ven... Vale, estos sí que nos ven. No. 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 pero te vamos a acabar con un flanco suyo y luego vamos al otro qué tonto 9 contra 65 son sucesos y limpia sus órdenes, señor como lo sé, infantería sí, señor infantería milicia sus órdenes, señor a la orden infantería milicia sus órdenes, señor y nuestros hombres huyen, señor milicia milicia nuestros hombres huyen, señor milicia 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 sus órdenes, señor pero no huye ahí, hombre joder pero si estábamos ahí, tío estábamos ahí, pero bueno, si queréis huir a replegarse también te digo, él se queda sin hombres me quedan tres caballos y poco más ha estado guapa esa batallita ahí en el bosque, en filas vamos la victoria serán preparados mi señor Vale, aquí ya hemos hecho mucho daño Todo el daño que teníamos que hacer Nos vamos recuperando Y ya está Luego nos acercamos por aquí Ok, sí Deberíamos avanzar Vale, vamos a resultar bien por aquí Y nada, a ver Sí que deberíamos de A lo mejor Avanzar con este ejército para adelante Vale, lo que voy a hacer es esto Hasta que puedan reclutarse Y en un turno avanzo Con este ejército Cien por cien Ahora mismo no Porque no toca Pero cuando pueda Cuando pueda avanzaré Voy a ver si puedo retener en duelo Vale Putada Y ahora Estos aquí Esto me ha metido miedo Vamos para allá Juntamos estos dos barcos Por si acaso Prefiero ir por aquí No voy a hacer que desembarque En pleno Londres Y me revienten Vale Nada Eso como decía aquí Mejor aguantar yo creo Aunque podría avanzar Pero es que seguro que me vienen Un par de ejércitos Ok No hombre, avanzamos Y ya saltamos Kustrin Y nos quedamos aquí Dresdes francés O sea que nada Y luego aquí Debe de haber un verenjenal Interesante Vamos a ver Cual es la capital rusa Ah, claro Moscú Vamos a ver Quien hay en Moscú Y tal Por aquí es que no me interesa La batalla Es que no No hay nada que hacer Aquí En mitad de la nada Pues no sé Y aquí Tenemos este ejército A medias Sí Su majestad Señor Señor La victoria Será nuestra ¡Sáquenlos por completo! La victoria Es nuestra Por la izquierda ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Listos! ¡En marcha! ¡A la orden! Mis ojos Son suyos ¡Me pongo a investigar! ¡Hoy su humilde rápido! ¡No apartamos órdenes! ¿Cuál es la orden? Voy aquí O voy directamente a Belgoraz Voy a Belgoraz Y así vuelvo a marearle por aquí Y nosotros ¿A dónde vamos? Mierda 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 Tenía que haber Me he puesto aquí Porque aquí sí que se regenera El ejército Ah, pues no Vale, pues aquí Tranquilo Aquí avanzando Sabríamos Q Pero que no es nada más Que marear ¿La flota está allá? ¿O...? Sí Vale, efectivamente Les voy a bloquear esto Nada, si no tienen armada Para hacerme nada Aquí avanzamos Podríamos avanzar aquí A ver Sí, va a dar lo mismo Pues avanzamos aquí Uy, a ver si aquí me viene a atacar este No, no Va a ser que no Vale Perfecto Dos ejércitos por aquí llegando Y luego es que no tenemos nada más que hacer Tenemos un pequeño ejército Un pequeño ejército aquí Pero nada más ¿Qué ha pasado en Gran Medalla? ¿Les estarán bloqueando o algo de eso? Ah, claro Hombre, atacar Estocolmo puede estar bien Pero claro, no tengo ejercito aquí yo Para luego defender Copenhague Hombre, ideal sería Que este ejército pudiese ir De reserva a Copenhague Y el otro que se vaya para Estocolmo Esa es otra opción De hecho voy a enviarlos aquí Y es que no da tiempo Si Inglaterra me va a atacar aquí No me va a dar tiempo A recuperarme Voy a hacer tres de milicia Pero lo dicho Me están gustando bastante los Usares La verdad Vale, aquí es que Bueno, ya hemos pasado la ofensiva aquí Tío, vaya bloqueada pegada este Bueno Caminets Señor A la orden Preparados Vamos En marcha Preparados Mi señor Preparados Mi señor ¡Estrúyanlo! Señor Vale Así que es verdad que este ejército Debería avanzar también Preparados Hombre A un lado o a otro Porque Podríamos dejar a estos aquí No, esta gente no puede hacer nada Voy a enviar esta ejército aquí Esta gente, perdón A ver si hay algo No, no viene nada Esto ya es traza pequeña italiana ¿No? Maravilloso Vale Pues habiendo tres ejércitos aquí Deberíamos de avanzar sobre Varsovia Sí, sí Pero vamos Clarísimo Marchamos sobre Varsovia Aquí recuperándose Esto aquí no hay nada Los tenemos Y luego hay algún ejército por aquí Que se me escapa Vale ¿Qué? ¿A dónde va a ir? Buena pregunta Va a ir por detrás Yo creo Hombre Hombre Vamos a ir por donde Somos fuertes No hay más Buah Guardias de corpos Qué pasadas Es que tenemos a muchos ejércitos avanzando Adiós ¡Adiós! 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 pues veo mucho lo de operación dinamarca voy a juntar todos mis barcos y en vez de atacar estocolmo debería atacar noruega quizás tenemos una de barcos por hacer qué barbaridad tenemos todas las rutas comerciales prácticamente a esos se les unirán este barco y estos otros dos barcos llegado el momento vale en kiev otro que en realidad está aquí pero está en mitad de la nada y ni ataca ni deja atacar como lo vamos a dejar aquí por la posición que tienen en mitad de unos y otros porque a malas esta gente la envío por aquí y ya está y tampoco creo que esté a tiro de este ejército para llevarlo aquí así que nada bueno pues nada no no hay más sería mover en copenhagen a la gente pero no aquí hemos movido a la gente aquí la gente nos está moviendo pero porque se está recuperando pero ya está no hombre en realidad con este ejército podría atacar si estuviesen tocados y tal pero no están tocados tampoco que me ataquen ellos es lo de siempre vale nada ahora eso y finalizamos a ver qué nos depara el turno como 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 joder por países bajos qué cojones tío me ha hecho la misma otra vez francia tío de quedarse con con facciones que que he salvado yo qué cañazo tío claro no puedo declarar la guerra a la francia claro es que francia tampoco es que le interese que yo esté a tope Inglaterra no sé qué hago perdonándola porque ahora va a atacar a Escocia y se la va a reventar en dos segundos bueno a ver cuántos contamos de esto 56 minutos vale pues vamos a finiquitar gente y ya en el siguiente episodio le metemos caña vale venga chicos chao bien Gracias.